Buenos días, día fresco ya y hoy probamos un volcán Un cuadro de carbono rígido pero absorbe muy bien todos los baches del piso Un cuadro de carbono rígido por el piso Un cuadro de carbono rígido por el piso que os voy a contar que os voy a contar sólo el lema sólo el lema de esta de conor ya lo dice todo go out and ride hard salir y montar duro pues eso no hay más palabras señorías bueno gracias a conor gracias a fernando que nos ha dejado estos días la la conor wc volcán o hemos podido probar le he podido probar canela fina de canela canela fina bueno vamos a ir desgrosando la bici para para ver las sensaciones y que se me cae para ver las sensaciones y los componentes que lleva y demás bueno decir que es una bici con un cuadro semiaero es el carbono es esta hecha de carbono es el modelo de cuadro ts 800 nada que ver con el de 1000 de terminator va montada en simán ultegra de 11 velocidades con un plato unos platos de 52 36 y piñones 11 30 pesa tiene un peso de 7 con 3 kilos es una locura es muy ágil la tija es ovalada no es redonda el cuadro también no es redondo es ovalado tiene formas ovaladas es una bici es un cuadro rígido es un cuadro rígido flexa poquito en las curvas y que las curvas tiene el paso por curvas muy rápido es una bici muy rápida una bici muy rápida un sillín antiprostático selle san marco las ruedas de carbono de perfil 38 super ligeras el ancho del neumático 25 700 x 25 puentes de freno ultegra pastillas de carbono manetas ultegra también cableado interno por supuesto subiendo al bailar la bici tienes que tener cuidado si no estás acostumbrado a tan a algo tan ligero porque ya os digo que es muy ligero y se va sabes pero vamos casi no notas lo que estás llevando entre las piernas la he probado he ido sin manos la dirección es muy estable apenas tiene tiene oscilación o sea que te hace ir seguro sin manos aunque no hay que ir sin manos esto sólo la prueba la horquilla delantera así que es un poco nerviosa así que se muestra nerviosa pero claro estamos estamos hablando de una bici para para correr no es una gran fondo no es una gran fondo pues el estilo de la mía está por eso lo que significa la palabra aero la posición es es un es racing es un poco más muy pingado hacia adelante pero es lo que hablamos es una bici es una bici aero el cuadro han han hecho la abertura como todas las aero para el paso de para el paso de rueda trasero y la frenada la frenada es muy buena en las zapatas de carbono la rueda de carbono no da no da tiranteces ni da tirones con lo cual da mucha seguridad al frenar los platos como os he dicho antes también Ultegra poco más seguimos probándolas seguimos probando esta bici pero de momento las sensaciones ya os digo que muy buenas muy buenas dentro de lo vuelvo a repetir lo que es un aero que yo no estoy acostumbrado a este tipo de bici he ido siempre en gran fondo pero me gusta me gusta es el muy bien muy guapa muy guapa y la línea unas líneas muy limpias la verdad es que es muy bonita y detalles como el rat toraica el logo de volcano y sobre todo la frase salir y montar duro con eso me quedo bueno esta bici tal como está con todos los componentes en carbono con las ruedas wc en carbono de perfil 38 sillín y demás mandanga 3.100 euros puesta en tu casa vale entonces pues eso si quieres ser igual de rápido que flash esta es tu bici w rc connor volcano no hay más palabras señoría pam hay que forzarla eh para que baile hay que hacer fuerza y llevarla de lado a lado sobre todo las primeras pedaladas una vez que le coges el truco a la bici peso pluma muy bien agarra muy bien y una sensación de ligereza brutal brutal algún detalle que otro el manillar el manillar es es bastante estrecho yo no sé si será por por la forma al ser aero o qué pero sí que lo noto un poco estrecho pero por lo demás muy fina eh el cambio ultegra que os voy a contar del cambio ultega un toquecico piñones para arriba piñones para abajo es una maravilla la bici muy fina y sobre todo ya podéis oír el sonido eh del buje trasero oh que maravilla mirad mirad escuchad bueno pues en definitiva un un reactor de bici una bici aérea un aero perdón esta esta conor wrc volcano un pepino en ultegra con 11 velocidades con 3.100 euros de precio puesta en casa con todo en carbono ruedas cuadro todo 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 es carbono y y encima bonita y además es roja que corre más bueno lo he dicho un pepino de bici y ya está dos cositas primera ya hemos hecho la primera brutalidad del año 2020 joder es lo más duro que voy a hacer hasta ahora en bici eh lo más duro inscrito ya a los 10.000 del soplado pom el 23 de mayo de 2020 163 kilómetros 4900 de desnivel así que a darle duro porque debe ser como lo pintan el infierno cántabro ahí nos veremos y segunda cosita este domingo a las 9 de la mañana saldremos desde la gafetería el molino de Valdezpartera con el club para hacernos un loboestrón ya quedan rachas de 29 de aire pues nos guardaremos en los pines y haremos técnicas y demás así que todo el que quiera venir pues ya sabe a las 9 en la gafetería molino de Valdezpartera ahí será bienvenido y pasaremos una mañana guay vale bueno espero que os guste el pepinaco y eso vale y a seguir disfrutando llevando pedales no pares de pedalear eh que ya sabes que si paras te caes bueno chao chao